Bienvenidos y bienvenidos a este corte informativo de CiudadTV 21.2. Soy Antonio Vázquez y esto es lo más importante que ha sucedido este jueves 10 de diciembre en la Ciudad de México. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México. El objetivo es contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad sin discriminación y haciendo énfasis en su autonomía y sus derechos a una vida digna. Las y los diputados también aprobaron el dictamen presentado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, a través del cual se realizan las diversas reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Asimismo, fue aprobada una adición de una fracción del artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, con la finalidad de elaborar y ejecutar un programa accesible para promover el Pleno goce y disfrute de las artes cinematográficas y escénicas para todas las personas con discapacidad. El Pleno del Congreso Capitalino aprobó condecorar a la ciudadana Carla de la Cuesta Soria para recibir la medalla al mérito por la defensa de las víctimas 2020, así como a las galardonadas y galardonados de las medallas al mérito deportivo 2019 y 2020. Aprobaron la propuesta de iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de empleo a periodistas, a fin de reforzar el amblaje jurídico en materia laboral, garantizando la independencia y salvaguardando su integridad. También fue aprobado el dictamen por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad para que, en coordinación con las 16 alcaldías y con las autoridades competentes capitalinas, conformen a la brevedad los grupos de búsqueda en cada demarcación territorial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que a partir de este jueves 10 de diciembre, hasta el próximo 6 de enero, se llevará a cabo el programa Conduce sin Alcohol o Alcoholímetro, con el fin de evitar accidentes durante la temporada festiva y salvaguardar a la ciudadanía. Por medio de un comunicado, explicaron que el operativo de sembrino sin alcohol se aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México todos los días las 24 horas. El Gobierno de la Ciudad de México comenzó el envío masivo de mensajes de texto SMS para exhortar a la población a salir de casa solo para lo necesario, además de no hacer fiestas ni reuniones ante el aumento de contagios por COVID-19. Vía SMS, el mensaje fue el siguiente. El Gobierno de la Ciudad de México informa, estamos en alerta por COVID-19, es urgente que solo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia. No hagas fiestas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó hoy el cumplimiento de cinco ejecuciones, lo que rompe una tradición de pausar estas en medio de una transición presidencial. Los cinco condenados a la pena capital serán ejecutados antes de la asunción presidencial del demócrata Joe Biden, prevista para el 20 de enero próximo. De confirmarse las ejecuciones, Trump será el presidente con mayor número de estas en más de un siglo, supervisando este tipo de condenas a tres cerreos desde julio de este año. Negociadores del Parlamento Europeo y de los 27 acordaron imponer a las plataformas digitales de Facebook, YouTube o Twitter la obligación de retirar en un máximo de una hora contenidos terroristas que se difundan a través de sus redes de Internet. La nueva norma permitirá a las autoridades de un Estado miembro dictar órdenes de retirar los contenidos para eliminar los archivos terroristas de las plataformas o deshabilitar el acceso de los mismos desde cualquiera de los países de la Unión Europea. Te invitamos a seguir los trabajos legislativos del Congreso de la Ciudad de México por Ciudad TV 21.2. Quédense con la información vial que se registra esta mañana en la capital del país y nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!